Gracias a la Estrategia R, este 22 y 23 de abril, llega la Gran Feria Rionegro Compra Local en la Plaza de la Libertad. Un espacio para que apoyemos lo nuestro. Mercados campesinos, emprendimientos, industrias creativas, gastronomía y muchas sorpresas más. Te esperamos juntos por la reactivación económica. Alcaldía de Rionegro, juntos avanzamos más.